Época de oro del cine mexicano, este verso en la bocina retumbado, no es actuado Porque lograpeando así en este verso llego y vesmero, la verdad es que el nefante es Antonio Pedro Lograpeando en este verso llego y vesmero, de verdad está de testigo el señor Toledo Así mira, ya lo sabe, así mire la avenida noche y día Así también la inteligencia artificial lo puede comprobar, de verdad, así mira, así te lo digo De verdad amigo, todo el barrio es testigo, lograpeando fuerte como el armadillo y así de escribillo Epoca el golmillo en este verso llego y saco el brillo en el camino Mira como te repito, ya veo grapeando donde quiera, en otoño y en primavera, lo sabe cualquiera De verdad, la verdad, vengo a improvisar, no se dejen a apantallar, mucho menos ya amenazar De verdad, veo grapeando en la bocina, noche y día aquí, yeah, porque Pedro Infante nunca se olvida Veo grapeando en la avenida, veo grapeando siempre hacia arriba, ya lo sabe Mira como te repito, ya veo grapeando donde quiera, porque de verdad, la verdad, la sabe cualquiera Sobre todo la inteligencia artificial, de verdad, por eso vengo a rapear en la instrumental Así ya lo sabe, veo grapeando porque de las puertas yo tengo la llave, este verso que es tan importante Este ritmo dedicado para Antonio y a Pedro, que de verdad es Pedro Infante Ya lo sabe, aquí vengo a rapearle, no es verdad, noche y día siempre hacia arriba Y que ya no se olvide en la avenida, yeah, a mí ya que Dios me los bendiga, un saludo Grapeando traigo el tono, este verso llego y acomodo, este verso mexicano no es hermano Aunque de verdad, aunque algunos del regional mexicano los hayan matado Mira como de repente ya veo grapeando, noche y día siempre hacia arriba, yeah, ajá, yeah, así Veo grapeando en este verso llego y me esmero, de verdad, un saludo para Montenegro Y verdad también para Toledo, veo grapeando en este verso llego y me esmero De verdad ellos son testigos de lo que yo digo Porque también da a ver esta rima dedicada para la gloria Veo grapeando así, mira, esta rima dedicada en tu memoria Ya que llegan, ya que llegan, ya que llegan, ya que llegan ¡Muchas le caldamos! ¡Ajá! ¡Suscríbete al canal!